Bueno, eso fue una iniciativa de un grupo de amigos aquí de Ciudadanos de Puerto López y entonces a todos nos gusta el arte, la cultura, entonces decidimos organizar un evento para ofrecer a la comunidad aquí de Puerto López un lindo espectáculo, que la gente se divierte y bueno, que tenga un poco de diversión y de imaginación ahí al arte. Nosotros nos gustaría mucho que aquí en Puerto López hagan más eventos culturales para la comunidad y entonces con el apoyo de Johnson Morante, que es profe de teatro aquí por muchos años en la comunidad y luego con unos amigos que conocimos como el apoyo de Clara Luna, que trabaja con niños. Ahí fue la idea de montar un evento así para todos. Entonces, bueno, tomamos contacto con la Casa de la Cultura de Manabí y con ellos organizamos la venida de algunos artistas de Poto Viejo, de Chone, como el grupo folclórico Alas de Colibrí, la Sinfónica Infantil de Chone, unos muralistas que vinieron también de Guayaquil, de Cuenca, unos talleres de serigrafía, talleres de pintura. Tuvimos muchas actividades y los bailarines también de la escuela aquí de Puerto López, de la escuela de Priscila Ramos. Entonces hubo muchos, muchos eventos. La idea es que este festival tuvo mucho éxito, tuvimos algunas fallas en la organización, pero a pesar de todo eso fue un éxito, creo que a la gente le gustó mucho. Por eso trajimos a la gente cosas un poco diferentes, un grupo de jazz, un grupo de marimba. Entonces a la gente le gustó y queremos ahí poder hacer más para el próximo año y hacer todos los años si es posible. Queremos también agradecer al municipio que nos apoyó para los permisos y también para toda la organización, pero también a todos los sospechantes que están en la página Facebook del festival, que es Festiarte López. Con todos, la comunidad apoyó muchísimo los hoteles, los restaurantes y muchas gracias a todos para su colaboración y su apoyo.